Al contrato interadministrativo por un valor de casi 39 mil millones de pesos firmado en diciembre de 2018 entre Cor Magdalena y FINDETER para la recuperación del canal navegable del río Magdalena entre Barranca Bermeca y el municipio de Pinillos en Bolívar, se sumó un otro sí en las últimas horas que ahora permitirá que por lo menos hasta el 17 de agosto próximo continúen los trabajos de mantenimiento y operaciones de dragado en la principal arteria fluvial del país. Hemos removido al 2 de julio aproximadamente 716 mil metros cúbicos y la meta es remover un volumen superior a los 94 mil metros cúbicos en esta nueva etapa contractual. De igual manera trabajamos mancomunadamente con FINDETER para la convocatoria y adjudicación de las operaciones de dragado en el mismo trayecto para lo que resta de 2020. Dentro de esta firma por un valor de 2 mil millones de pesos se incluyen los canales de acceso a la zona portuaria de Barranquilla hasta la desembocadura del río Magdalena en el sector de Bocas de Ceniza. También se ejecutarán labores de remoción de sedimentos en 336 kilómetros que garanticen la navegabilidad en esta cuenca hídrica. Estos trabajos de dragado han permitido garantizar la navegabilidad por el río Magdalena y a su vez garantizado que la carga aumente, como lo fue ahora en el mes de junio. De manera extraoficial, se conoció que mientras se ejecuta el otro sí con el actual contratista, se espera que próximamente se realice la convocatoria y adjudicación del proyecto para continuar con las operaciones de dragado en el trayecto Barranca Bermeca-Pinillos para lo que resta del dos mil veinte.